Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de la isla de la armadura del DLC de Pokémon Espada y Escudo y vamos a hablar de cómo evolucionar a este pequeñín, a la versión Galar de Slowpoke la verdad es que el Slowbro Galar está muy chulo, es un Pokémon bastante, bastante guay y tiene un método de evolución un poco extraño, un poco curioso y es, básicamente, voy a entrar aquí en la bolsa, lo que pasa es que estaremos de... aquí está, Rama de Galanuef, este es un recurso que podemos ir encontrando simplemente en los árboles, en todo lo que se va por el suelo de Galar, ¿vale? pero sobre todo, si no me equivoco, sale por los árboles yo recomiendo ir cogiendo de todo porque dan también muchas plumas intelecto no sé, caramelo de... para subir de nivel el Pokémon, etcétera, etcétera, ¿vale? de hecho, uy, hubiese estado bastante bien, ¿no? que fuese una rama y bueno, una vez que tengamos 8 de estas ramas podremos ir hasta esa isla que veis ahí, que tiene una forma curiosa espero que no salga ningún sentido por favor ¡no! viene por mí, mierda, mierda eh... eh... go, go no, lleva, lleva, lleva vale, nos vamos hasta aquí, hasta esta isla, en la que, por cierto, sale el Rotten eh... no querrá pelear conmigo, ¿no? yo llevo encima al primero, al pobre Slowpoke y mira, va afonado o sea, ha pegado 3 pasos y va afonado y bueno, hablamos con esta chica de aquí y nos va a decir veo que llevas un Slowpoke contigo tú también eres un amante de los Slowpoke en este caso estoy segura de que esto te enamorará y nos da un jersey de cuello barco con motivo S1 mira, no sabía yo eso aparte, si llevas al Slowpoke directamente te da eso, perfecto y cuando hablas te dice si me das 8 ramas de galanuez te haré un brazal galanuez precioso pues básicamente le das las 8 ramas teje que teje, trenza que trenza y pum, calentito del horno brazal de galanuez bastante sencillo los Slowpoke se ponen contentísimos si lo reciben como regalo puedes hacerte más y me traes más ramas básicamente puedes hacer infinitos, ¿vale? no es un objeto, no solo vas a poder evolucionar a un Slowpoke de galanuez vas a poder evolucionar a todos los que quieras, obviamente y nada, simplemente bajamos hasta aquí brazal galanuez y si lo ves, te pone apto si tú se lo das fácil y sencillo mira lo que bonito la verdad es que me gusta la versión galar de Slowpoke me parece bastante guay y la versión de Slowbro me gusta mucho me parece una buena idea míralo ahí con su cañón está chulo está chulo y tiene un signing muy bonito también y bueno aquí tenéis como evolucionar al Slowpoke de galar a Slowbro de galar es bastante sencillo no tiene ninguna complicación o sea, prenderá su ataque moluscañón 90 de potencia 100 de precisión y que puede envenenar y que pega físico especial según el que pegue más daño ojo, eh ojo al ataquito no, no, sí que quiero prenderlo y aquí lo tenéis el Slowbro de galar la verdad es que está está bastante, bastante chulo hoy van a ser vídeos bastante cortos pero es que no no tienen más son vídeos muy sencillitos eh ahí lo tenéis la verdad es que eh, eh, eh tranquilo, tranquilo, tío ¿por qué se ha puesto agresivo? tengo que vigilar que no venga ningún sharpie bueno, pues aquí tenéis al buen Slowbro si puedo hablar con ella lo sabía nos da también otro jersey de cuello de barco con motivo S2 por el Slowbro no sé si a lo mejor si vienes con Slowking o con otro tipo de Slowbros eh, que sean bueno, otro tipo con el Slowbro normal en vez del galar puede que te dé algo no lo sé no lo sé no, no va a nadar ¿no? y bueno chicos eh, hasta aquí el vídeo de hoy mira, hemos conseguido aparte del Slowbro un par de camisetas que eso sí que no lo sabía porque todavía no había evolucionado ninguno y nada chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo con todos vuestros colegas suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego